De acuerdo con información del Servicio Nacional de Salud Animal, CENASA, durante esta semana solo dos cantones de la zona sur del país reportaron casos de gusano barrenador. Estamos hablando del Cantón de Corredores que registró dos casos nuevos y el Cantón de Golfito que registró nueve casos nuevos. Estos como parte de los 58 según el Boletín Epidemiológico sobre esta enfermedad. En total, ya en el país se registran 676 casos desde el año anterior. El gusano barrenador es una enfermedad que forma parte de la lista de la Organización Mundial de la Sanidad Animal. En Costa Rica, desde el año 2000, se declaró como libre de esta enfermedad. Sin embargo, se reportaron casos en el año 2023 cuando se detectó la presencia de la misma. Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Salud, hasta el momento solo se reporta una persona afectada por esta enfermedad. Cabe indicar también que el Gobierno de la República declaró emergencia nacional precisamente por la afectación que se ha tenido del gusano barrenador.